Y eso bonito para el sound ¿Qué tal amigos? Saludos Ahorita vamos rumbo a San Isidro, Guayapa Saludos amigos Arriba San Isidro, Guayapa Arriba la Sierra, mi gente Mucho cariño Y eso no puede venir Ahorita vamos rumbo a San Isidro Uy, Uy, Uy Cómo están Río ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!